Se trata de Adonis Pérez, de unos 28 años de edad, quien tenía residencia en el sector de Villalacrán y quien fue asesinado en el barrio George de esta ciudad de La Romana. La persona que le realizaron los disparos porque realmente murió a causa de un disparo, hasta el momento eso es lo que presenta. El médico legista está realizando ya los documentos del lugar. El médico legista actuante certificó que el oxiso falleció tras recibir un impacto de bala y laceraciones en distintas partes de su cuerpo, por hasta ahora personas desconocidas. Tiene un impacto de bala en el flanco izquierdo, es el edificio de entrada, tiene salida en el costado derecho, necesitan el paciente de corte derecho, además también tiene una laceración, leve laceración en la región frontal derecha y otra laceración más severa en el muslo izquierdo. El informe preliminar indica que el oxiso sostuvo una riña antes de caer abatido por un disparo, encontrándose en la escena del crimen una porción de un polvo blanco que se presume es cocaína, y además de un machete tipo mocha. Según declaraciones de su hermana Karen Elizabeth Peña, dijo que su hermano había salido rumbo al indicado barrio junto a un tal Manolo a vender drogas narcóticas, por lo que le pide a la policía agilizar las investigaciones, bajo el alegato de que esa pudiera ser la primera ficha del tablero. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.